Bueno, esta propuesta surge a través de los vecinos del barrio Mariano Moreno, un grupo de vecinos, que presentamos ante la personalidad jurídica y luego de cumplir con la resolución 34 de personalidad jurídica, hoy tenemos la personalidad jurídica y gracias a Dios, en el día de hoy, comenzamos con las actividades deportivas de los chicos. Tenemos en la carpeta muchas actividades para realizar, pero tenemos que ir paso a paso porque hace un tiempo prolongado que el club no funcionaba y entonces a partir de ahora, digamos, comenzamos con los chicos que ustedes van a ver practicando el tema del fútbol infantil. La idea es tener escuelitas de fútbol infantil de 7 a 12 años, juveniles y también otros deportes. O sea, en una palabra, voy a hacer una síntesis, nosotros queremos chicos alegres, queremos juventud con objetivo y lo que tenemos más será tratar de transmitirles la experiencia para que esos jóvenes, aparte de estar en alguna actividad deportiva, también aprendan a conducir algún día una institución. ¿Cuál es el nombre que lleva esta entidad y cuál es la finalidad, no concretamente, sacar a los chicos de la calle? Principalmente es eso, el club es el club atlético, social y deportivo Mariano Moreno. También, a ver, hoy el club ya cuenta con tres disciplinas en actividad, que es fútbol femenino, estamos trabajando con lo que es futsal, tenemos tres equipos juveniles y dos de mayores. Y a partir de ahora, que contamos con este espacio único en Paraná, que era en la escuela hogar, empezaremos a desarrollar todo lo que es escuelita de hockey. Aquellos que se quieran sumar, ¿dónde los puede localizar? ¿En qué horarios? Bueno, hasta que nosotros realmente nos organicemos, pueden llamar al 154 050 628, y la idea es estar todos los días, de 5 a 20 horas.